Vos también usás ceruchis? Sí, obvio. ¿Cómo creciste? ¿En qué sentido para decir? ¿Vos siempre con algo entre las manos? Esa. Che, ¿por qué no me contás algo de miñito? ¿Qué invento la jabonera pedal? ¿Sabés qué? Todavía la usamos nosotros. ¿En serio? Sí, sí la usamos. ¿Por qué no aprovechamos ahora? Pero lo que pasa es que yo no te puedo hablar de futuro. Es trampa eso. ¿Qué ejemplo le estás dando a tu hijo? Pero aprovechamos que no está Natalia y no sé. Aprovechás y me contás algo, no sé, de la mamá de mi nieto. Lo primero, mi hijo se llama Lorenzo. Lindo nombre. Muy lindo, la verdad. Bueno, la madre es Marilyn. No lo vas a poder creer esto. No sé, a ver, contame. Es la mujer de Rianti. ¿Le virlaste a la mujer a lleno? Sí, sí. Me encanta, te juro que me encanta. No sé, contame algo más del futuro. No sé. Ah, no lo vas a poder creer tampoco. No, no, hay teléfonos que no tienen cable que se llaman teléfono celular. ¿Entendés? ¿Vos te lo guardás acá? O sea, son chiquititos. Podés hablar por teléfono en cualquier lugar. Podés sacar fotos, podés escuchar música. ¿Vos me estás jodiendo? No, no, eso sí. ¿En serio? Yo tengo una cosa, yo me vuelvo con vos. Ojalá pudieras. ¿Qué pasa? Vamos, que no decaiga. Un navarro siempre tiene dos chistes y un remate, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo no quiero que te vayas. Yo tampoco, pero... Yo a la vida la amo como es. Y... Y la muerte es parte de ella. Y sobre todo ahora que sé que... Que no tiene un final. Que las cosas no son como no las dijeron. ¿Vos lo decís por Alma? Alma... Alma es amor. Y el amor nunca muere, no te olvides, Cruz. Sí. ¿Cuánto falta para que lleguemos a Alma? Señores, vamos a trabajar. Si no fuera nuestra guía... Le daba masita, le daba masita. Natalia, ¿sabías que en el futuro somos amantes? ¿Eh? No sabía que en el futuro perdí el buen gusto. Vamos a trabajar. ¿Solamente dos camisas? ¿Llegás a tocar una de las mías y te zarlapo los dedos a martillazo? ¿Me escuchaste, no? ¿Las ballenitas las viste? ¿Qué, habla de tu esposa? Ah, yo no fui. ¿Está la pura de la carroza que quiero tener más tiempo para disfrutar los tibes? Le voy a decir a los chicos lo de Pablo. ¿Otra vez con eso no podés? Los chicos tienen que saber que Pablo es el nuestro. Sí, pero vos no deberías saber. Bueno, pero lo sé. No me importa, se lo voy a decir igual. O vos no te das cuenta que esto puede fracasar por culpa de eso. No. Ya, ya te mandaste un poco con esa carta que le mandaste a Cruz. Fue una locura. ¿Sabés qué? Locura es no decirle nada a los chicos. Pablo se les infiltró, los engañó, les mintió, no se dieron cuenta. Están en peligro. Sí, pero si ellos están acá es porque nosotros morimos, si no justamente de muerte natural. ¿O vos te crees que ellos no lo saben? Se mueren por decirlo. Por favor, confía en ellos. Ellos van a vencer a Pablo. Confía en tu hijo. Yo confío en Cruz, pero... Adolfo. Acá estamos. Bueno, hay una cosa que... Que quería... Yo quiero decirles algo. Sí, yo también quiero decirles algo. Pero primero vos, dale Cruz. No, no. Déjalo en. Está bien. Está bien, primero los padres. Cuando vuelvan, cuídense. Estén atentos. El enemigo está muy cerca. ¿Qué enemigo? Bueno, llegó la hora de partir. Chicos, tómense de las manos. No, entre ustedes. Cierren los ojos. Sí, Cruz. Y concéntrense. Está bien, es lo mismo. Tienen que pensar en su tiempo. Solo en eso. ¿Ok? Bien, apúrense. Vamos. Vamos. El barco. Trinidad. Ya está reservado. Vamos. ¿Qué esperan? El libro. ¿Dónde está el libro? Bien, vamos. Está reservado a nombre de Navarra. Vamos. ¿Qué esperan? Cuidate, cuidate. ¿Por qué? Cuidate, cuidate vos. Yo, yo Cruz ahí, hice lo que tenías que hacer. Ahora te toca a vos. Vamos.